Tú en la puerta con los maletines Lloro cuando es que esto no termine No lo imaginaba, no entiendo nada Regresa, estoy trenuchada mirando tu perfil Regresa, que no sabe cuánta falta me haces por aquí Contesta, que te estoy llamando para ver cómo estás Contesta, que por extrañarte yo no puedo más Yo me acostumbré, me acostumbré a verte Lo que te di nunca fue suficiente Yo no te obligué, no te obligué a quererme Mírame aquí, robando pa' volver a verte Que se me desespera el corazón porque ya no suena Ya solo alcohol corre por mis venas Se fue el amor por la escalera, sí Yo fui feliz contigo, estoy feliz de haberte conocido Pero nadie a mí me dijo que me había doledo que ha dolido Si recibes lo que das, para ser sincera ya no daba para más Mira, mira cómo me dejaste Con el corazón partido en contrapartes Porque no regresas, es que en mi cabeza todavía no he podido volarte Mira, mira cómo me dejaste Con el corazón partido en contrapartes Porque no regresas, es que en mi cabeza todavía no he podido volarte Yo me acostumbré, me acostumbré a perderte Lo que te di nunca fue suficiente Yo no te obligué, no te obligué a quererme No te obligué a quererme Mírame aquí, robando pa' volver a verte Hola, perdona la hora, sé que ha pasado rato desde que me fui Y juro que pasó la noche pensando en los besos que nunca te di No sé en qué momento nos perdimos No en qué momento volví a ser desconocido Si yo rompí tu corazón y yo no te pedí perdón Ay, por eso sí que estoy arrepentido Si yo te quería un montón y yo nunca te dije adiós Por eso sí que estoy arrepentido Yo me acostumbré, me acostumbré a perderte Lo que te di nunca fue suficiente Yo no te obligué, no te obligué a quererme No te obligué a quererme Mírame aquí, robando pa' volver a verte Yo no te obligué, no te obligué a quererme Mírame aquí, robando pa' volver a verte ¡Gracias!